Rusia Unida es un partido político ruso fundado el 1 de diciembre de 2001 mediante la unión de los grupos parlamentarios Unidad, Patria y Toda Rusia. Este partido se autoidentifica como conservador, nacionalista y centrista. Actualmente se le suele situar en la derecha del espectro político. Los principales líderes históricos de Rusia Unida han sido Dmitry Medvedev, principalmente, Vladimir Putin. En 2011 contaba con alrededor de 2 073 772 afiliados. Historia Elecciones de 2003 y 2004 Rusia Unida es un partido relativamente nuevo en la Duma estatal, pero ha obtenido grandes resultados en las elecciones federales y locales gracias a la popularidad de Putin. En las elecciones legislativas de 2003, consiguió el 37% del voto, logrando que la 305 escaños de los 450 que conforman la Cámara Baja, lo que le proporcionó la mayoría. Los miembros de Rusia Unida también controlan 88 de los 178 delegados del Consejo de la Federación. En las elecciones presidenciales de 2004, Rusia Unida apoyó a Vladimir Putin y contribuyó a su victoria. Un gran número de los ministros en el gobierno de Putin, así como muchos gobernadores regionales y otros gobernadores oficiales rusos, son miembros del partido. El actual líder de Rusia Unida es el portavoz de la Duma estatal y es ministro del Interior, Boris Gryzlov, elegido líder del partido en noviembre de 2002. Campañas electorales Elecciones legislativas de 2007 Elecciones presidenciales de 2008 Elecciones legislativas de 2011 Elecciones legislativas de 2016 Ideología Durante un tiempo se ha utilizado mucho un cliché político denominado el, plan de Putin, es decir, el curso de desarrollo de Rusia basado en los discursos de Vladimir Putin a la Asamblea Federal Rusa entre 2000 y 2007. No se trata en realidad de un plan, y su autor no es Putin. Una encuesta realizada en septiembre de 2007 revela que, según la opinión de los ciudadanos rusos, Rusia si necesita una estrategia general similar al dicho, plan, aunque según la misma encuesta gran parte de la población no conoce el significado concreto de este proyecto. Posteriormente este cliché fue sustituido por, Estrategia 2020, una estrategia de desarrollo hasta el año 2020. Conservadurismo ruso Resultados electorales